pero hay un montón de medusitas vámonos a otro lado con tanta medusa va a ser imposible meternos yo vi que esta subida y de regreso va a estar Ben Davis miren toda esta cantidad de gente, es un locón holi holi holi, soy Didi, bienvenidos a otro vlog miren donde amanecemos hoy día oh yes ahorita Jaime está esperándome ahí en la puerta porque estamos a punto de irnos a hacer una excursión por las calas del norte dicen que es precioso hemos alquilado nuestros botes hay un montón de diferentes maneras de poder moverse por la isla diferentes precios, diferentes tipos de actividades les voy a ir contando un poquito de todo hay la zona del sur y la zona del norte vamos a la zona del norte así que estén atentos al video, acompañados en la excursión y nada, ya les iré contando hemos pedido una movilidad aquí al hotel que está aquí Jaime Rago le ha ido por las toallas ahí lo veo caminar con las toallas y nos va a llevar a Fornells al puerto que de ahí va a salir nuestra embarcación compartida ya está en nuestra embarcación entramos cuidado la cabeza cuidado la cabeza la bienvenida hola hola bueno ya estamos acá en la zona del norte como pueden ver el paisaje es un poco diferente dicen que acá las rocas son como más rojas vamos a estar como 4 horas en el alta marja a mí está emocionado porque ama ir en bote ¿estás emocionado con venir? me amaré un poco pero lo amo y voy a tener la mejor disposición posible no sé qué nada vamos a divertirnos les dejo en la web por si acaso la embarcación que hemos tomado nosotros que se llama Bora Bora con el capitán Peter Pan ahí sabes Bora Bora el capitán David que dice que es Peter Pan y que le gusta editar ay creo que esa debe ser la pareja que falta y por suerte es ¿qué hizo? es una embarcación de máxima 11 personas hemos tenido suerte que no hay niños aburro porque no me provocaba quería un plan más así en pareja así que estoy contenta me imagino que esa debe ser los amigos que faltan ya pues amigos ahí está andiamo ahí está Giuseppe ya está llegó la pareja que falta ahora sí nos vamos bueno no sé si llegan a ver pero hay un montón de medusitas así que vamos a buscar otros spots ay están en todos lados no hay manera vámonos a otro lado ah no está precioso el color del agua qué lindo, no ve esta es Cala Riolla y no hay ni una sola medusa a la vista así es como me gusta miren todos esos peces wow yo creo que es hora de meterse al agua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Santo Cristo! ¡Ya vi que esta subida y regreso va a estar en Davis! ¡Solo quiero llegar y meterme al mar! ¡Miren mi bozo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Igual nos vamos a bañar la mayor parte del tiempo. ¿Cierto, Goyli? Sí. ¡Che! Así que, nada, a por el agua. Bueno, malas noticias. No me olvidé de la GoPro, pero parece que se descargó. Súper extraño porque yo la puse a cargar ayer. En fin, detalles. No he podido grabar en el agua. Pero como pueden ver, es un gron turquesa súper rico. La tableta es deliciosa. Parece bastante viento. Y lo que sí, está súper plagada de gente. Miren toda esta cantidad de gente. Es un locón. Y hasta el fondo. Para las que se preguntaban, sí estoy topless. Me ha encantado esto de hacer topless desde el video pasado. Que pueden chequear que fue la primera vez que lo hice. Me ha fascinado. Me parece súper práctico, súper cómodo. No solamente por el tema de broncearse, sino porque el bikini, cuando está mojado, si tienes frío, lo sientes todo más frío. Así que, así estoy calentita. Me siento como el niñito, me encanta. Ahí está mi esposo, metiéndose al mar. Miren cómo disfruta el Gourney. Le encanta el agua. Y por la parte de allá, donde ven, por allí, por allí, ya. Hemos encontrado otra calita que se llama, me imagino, Millanita. Que era una playa más chica. Con mucha menos gente. Creo yo que debe ser porque, en fin. Quizás es más difícil el acceso y las familias completas no van. Pero acá está re plagado, gente. Lo bueno es que es bien profundo. Así que nadamos un montón hasta el fondo y fresh. Esperemos no nos pique ninguna medusa. ¿Qué digo? ¿Esperemos no nos pique ni una medusa? Ojalá. Ojalá. Amor, no te vayas muy lejos. Tenía que hacer un Romeo. ¡Homoré! Wow! ¡Homoré! ¡Homoré! ¡Homoré!